remoje mis pies en vinagre 15 minutos y se me quitaron estas cuatro cosas hola corazones el día de hoy tenemos un vídeo especial y es que te vamos a enseñar cómo puedes beneficiarte al remojar tus pies en vinagre el truco que prepararemos es muy famoso y dejará beneficios impactantes a tu vida así que no te muevas y acompáñame en este fabuloso vídeo si amas tu salud dale like a este vídeo suscríbete y activa la campanita todos y todas queremos tener esos pies perfectos pero por alguna razón siempre padecemos de diferentes molestias que nos los impiden en algunos casos esos problemas suelen suceder por el hecho de usar mucho calzado del trabajo el medio ambiente entre otros factores por eso el día de hoy mencionaremos cuatro problemas que puedes solucionar al remojar tus pies en vinagre de manzana presta atención número 1 eliminar los hongos en los pies y las uñas las infecciones a causa de los hongos en los pies son muy frecuentes en las personas éstas suelen aparecer por los ambientes húmedos el vinagre de manzana contiene dentro de sí propiedades antifúngicas que pueden combatir fácilmente las infecciones en los pies y los hongos que se alojan en ella sólo haciendo este tratamiento que prepararemos al final número 2 elimina el mal olor de los pies sé que muchas de ustedes en algún momento les ha dado mal olor en los pies es algo sumamente normal ya que cuando se produce sudor en tus pies éste entra en contacto con las bacterias produciendo ese mal olor desagradable en los pies el vinagre es un poderoso bactericida que puede regular el ph de los pies y así quitando el mal olor en ellos pero a pesar de esto no es éste el único problema que puede causar el mal olor en los pies sino que hay otros factores como lo serían las hormonas y demás que también pueden traer ese problema de salud 3 elimina las verrugas plantares en muchas infecciones en los pies pueden salir verrugas en muchas ocasiones estas son causadas por el virus del papiloma un truco muy efectivo para éstas y muy capaz es el uso del vinagre de manzana porque éste como dije anteriormente puede ayudarnos a eliminar fácilmente las bacterias número 4 elimina el pie de atleta es muy desagradable tener esos salpullidos en los pies pero con este truco con vinagre podrás tratarlo muy fácilmente el vinagre ayudará a trabajar con esta apadencia bueno ahora vamos a la preparación bueno como ven en pantalla tengo mis pies aproximadamente en dos o tres tazas de agua por lo que ahora le verteré una taza y media de agua tibia y para terminar un chorrito considerable de vinagre de manzana y dejaré mis pies aquí durante 15 minutos este procedimiento puedes practicarlo dos veces por semana para que puedas disfrutar de todos los beneficios que tiene el vinagre para tus pies que te pareció déjame en los comentarios un corazón si te encantó este truco para así traerte más trucos como éste envíale este vídeo a todas tus amigas y si se lo enviaste a tu amiga maría coméntame le envié este vídeo a mi amiga maría para así dejarte un gran corazón cuando lo hagas síguenos en nuestras redes sociales como secretos de vida y salud si estuviste conmigo hasta aquí coméntame estuve contigo hasta el final para así poder saludarte en la próxima edición déjame un corazoncito verde en los comentarios lo voy a esperar